Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, la Hora de la Verdad es Cultura, somos Cultura. La Hora de la Verdad No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro, que tú haces saltar. ¿Y qué buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué románticos amanecieron? No, no, dueños de un galardón, doctor Londoño. Esto, bueno, dueños es mucha gente, ¿no? Dueños, dueño él, el Puma. Sí, el Puma. José Luis Rodríguez. Abrimos con música de José Luis Rodríguez, porque esta noche se entregan en Estados Unidos los Latin American Music Awards 2021, que después de los Grammy, son, digamos, los premios más importantes sobre música, y en este caso no es un jurado, pues, quien escoge, sino el público. Normalmente los fanáticos son los que votan en cada categoría, y esta noche se les va a entregar el premio en la categoría Leyenda al Puma José Luis Rodríguez. Por eso es noticia. Pues, más que merecido, ¿no? Sí, 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 muchos años, muchos años de carrera. Recordemos que los últimos cuatro o cinco años ha estado, pues, luchando con una enfermedad en sus pulmones, de la que se recuperó. Lo hemos visto cantando, haciendo conciertos también por internet. Y, bueno, esta noche en la transmisión de esos premios que se va a poder ver aquí en Colombia y en toda América Latina a través del canal Telemundo a las ocho de la noche hora de Bogotá, se va a presentar en vivo en compañía de Carlos Vives y otros. Se va a presentar Raimundo, Raimundo y todo el mundo. Sí. Porque veo que la lista es gigante y esto es en vivo, en directo, presencial, allí, en el BB&T Center en Sunrise, en la Florida. O sea, muchísimos nombres de toda la talla, además. Sí, ahí, obviamente, pues, del género urbano que no es nuestro favorito, pero, bueno, va a estar José Luis Rodríguez, también va a estar Carlos Vives. Ricky Martin. Ricky Martin, David Isbal, que es español. Bueno, hay bastante, pero es solamente los artistas los que van a estar en vivo presentándose. No va a haber ningún tipo de público, ni invitados especiales, ni gente que haya comprado. Bueno, pero eso ya es un avance, ¿no? Es un avance frente a lo que vivíamos hace un año. Ya ver a los artistas reunidos, seguro que con todas las precauciones, muchos de ellos quizá ya vacunados. En la Florida avanza a muy buen ritmo la vacunación. Entonces, bueno, importante noticia, los Latin American Music Awards. Así es, no fue el caso. Ustedes estaban pasando una de las canciones favoritas del Puma, ¿no? Claro, este, Dueño de Nada se llama. Obviamente también lo conocemos por Agárrense de las Manos, este, que también es muy conocida. Bueno, todos los años de carrera del Puma van a ser, digamos, recompensados, tal vez, o un homenaje que le van a hacer con este premio Leyenda en estos Latin American Music Awards. Y otros premios que quizá han pasado más desapercibidos, pero no deberían pasar desapercibidos, de toda la importancia. No alcanzamos a mencionarlos en nuestro miércoles de cine, pero son los BAFTA 2021 de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, que el pasado domingo ya entregó los galardones. Entonces, esto en antelación, además, a los siguientes premios que vienen, que son los Oscars. Los Oscars, ahora el 25 de abril, digamos que los premios BAFTA son más o menos equivalentes a los Oscars, pero bueno, en el Reino Unido. En este caso, sí, no hubo nada de presencialidad. No. Todos los artistas, todos los actores y actrices y directores que estaban nominados y que ganaron, participaron desde sus casas. Agradecieron sus premios en transmisiones en vivo, digamos, desde sus casas. Solamente los presentadores estaban en el lugar habitual donde se hacen estos premios y, digamos, se extrañó un poco a la presencia del príncipe William, que obviamente participa todos los años. Él es el presidente de la Academia. Todos los años asiste a esta ceremonia con su esposa Kate Middleton, pero bueno, en vista del luto. Por el fallecimiento del abuelo. Por el fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo, pues no asistió a esta gala. Pues galardonados Anthony Hopkins. Veo también a Chloe Zhao, la responsable de Nomadland. ¿Qué tal Nomadland? Que también ganó como mejor película. Sí, no la he visto porque no está disponible aún en Colombia. Ninguna de las plataformas que están disponibles en Colombia la tienen disponible. Se espera un estreno en cine a partir del 23 de abril. Vamos a ver si la gente va a ir a cine a verla. Digamos que en Colombia todavía no se puede ver Nomadland, pero es la favorita. Ganó el globo de oro a mejor película. Chloe Zhao se ha ganado en esta temporada de premios. Todos en la categoría de mejor dirección. Ya Nicolás Reyes nos ha contado que es una película de un presupuesto bajo en comparación, digamos, a los 300 millones, 400 millones que a veces gasta Hollywood en sus películas. Pero bueno, es la gran favorita también, Nomadland, para ganar como mejor película en los Oscars. Y mire usted, Cindy, la mejor película animada, una que mucho nos ha recomendado Nicolás en los miércoles de cine. Y es Soul, mejor película animada. Sí, normalmente esa categoría de mejor película animada siempre, digamos, se la lleva Disney, Disney Studios o Pixar. Muy buena Soul, si no la han visto. De verdad, Sergio, yo sé tu conflicto de intereses con Disney, pero tienes que verla porque es una película muy bonita. Más que de interés es un conflicto ético por la politización y el progresismo que se ha apoderado de Disneylandia. Sí, el de mejor actor nos sorprende, Anthony Hopkins, que bueno, es británico, por su película The Father, El Padre. De los mejores actores. Que tampoco está disponible aún, es una película de Amazon Studios, no está disponible aún en Colombia. Pero bueno, también es uno de los nominados a mejor actor en los premios Oscar. Recordemos que él ya ha sido ganador de ese premio por su papel de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Una película de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ver si repite con The Father. Bueno, y una pregunta, ¿qué terminarán de construir primero? ¿La Sagrada Familia en Barcelona o Notre Dame en París con la reconstrucción? ¿Saben ustedes? La Sagrada Familia, pues, es la obra eterna, ¿no? Es la obra de siempre, está en construcción. Sí, sí, sí. Buena competencia esa. ¿Cómo ir a París? No, es que hoy hace dos años fue que se incendió. Fue ya dos años, dos años desde el incendio de Notre Dame. ¿Y al fin se supo por qué se incendió? No, señor, justamente... No, eso nunca se supo. No haga preguntas incómodas, doctor Lombardo. Sí, no se sabe qué pasó. Lleva mucho tiempo parado por el tema de la pandemia. La reconstrucción ya por fin, por esta semana, se hizo como, ¿cómo se dice eso? Tal vez estabilizar la estructura. Claro. Y ahora sí va a empezar la reconstrucción. Se espera que más o menos en el 2024... Que también se ha demorado por la pandemia, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Sí, sí, más o menos en el 2024 se estaría terminando, tal vez, la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Esta semana, precisamente porque se cumplen dos años, el presidente Emmanuel Macron y también la ministra de Cultura de Francia harán un recorrido por cómo va la estructura, pero, pues, por el tema de pandemia, las investigaciones para saber qué pasó, no ha empezado y no ha avanzado de manera circunstancial, o bueno, no ha avanzado la reconstrucción de la Catedral. Que recuerden ustedes, se hizo una campaña, además, inmensa a nivel mundial de donaciones para reconstruirla. Hay en este momento 830 millones de euros para la reconstrucción de Notre Dame. Algunos expertos dicen que esa plata no alcanza. Sí, también hay una persona que está encargada, digamos, de coordinar la reconstrucción en el aspecto internacional, el cubrimiento, la recolección de fondos fuera de Francia, dice que fue tan impactante las imágenes de ver cómo se quemaba la Catedral y cuando se desploma esta aguja principal de la estructura, se parece un poco, en esta generación, a las personas que vieron cuando se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. Claro, cuando se desplomaban, cuando se desplomaban las Torres Gemelas. De verdad, imágenes que nunca se nos borrarán. Bueno, y hablemos un poco de rock. Rock, así como le gusta al doctor Londoño el rock, pues... ¡Ave María! Ahora sí, doctor Londoño. Sí, no, que lo enloquece, no tengo la menor duda. Mire, Netflix va a estrenar... Sí, señor. Netflix va a estrenar de hoy en 8 un documental sobre héroes del silencio. Esta banda española de rock. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa, sí, sí. Retiro lo dicho, es que suene pestilencia. No, no está ni... No, 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 no. No, de madre estaba ya, se había ido para otro lado. Bueno, ahí les dejamos la inquietud. El próximo 23 de abril se estrenará ese documental sobre héroes del silencio. Para quienes les interesa el rock en español, pues creo que va a estar muy bueno. Se llama Héroes, Silencio y Rock and Roll. Conocida, obviamente, esta banda por su vocalista Enrique Búmbori. Es una banda de rock de los 80, finales de los 80, principios de los 90. Y es la segunda apuesta de Netflix por hacer contenido dirigido a este género musical, al rock. Ya lo hicieron con... Me gusta, me gusta el rock en español. Rompan Todo, que era un documental sobre el rock en América Latina. Enfocado mucho a Argentina y Chile. Argentina, es que Argentina ha sido referente al rock en español, claro. Está disponible un poco allí el tema político, cómo ha influenciado este género. Y ahora, el 23 de abril, pues con rock en español, precisamente de España, con la banda Héroes del Silencio. Bueno, y una noticia también cultural, y es que esta tarde tendremos en la tarde, en la Hora de la Verdad, a partir de las 6, por YouTube y por Facebook, Hora de la Verdad, a Felipe Arias. No en plan, pues, no en plan del periodista consumado y de tantas ejecutorias. El plan del ser humano, de la persona, del hombre que luchó tanto por tantos, por tantos, exaltando los grandes valores del pueblo colombiano, los actos heroicos. Todo eso lo estaremos hablando con él, informalmente, la tarde en la Hora de la Verdad, a partir de las 6, por YouTube y por Facebook, con Felipe Arias. Por fortuna, rescatado de una grave dolencia cardíaca, de la que le hicieron cirugía. Yo tengo mucho interés en que me cuente qué clase de cirugía es, porque tengo para mí la seguridad de que lo que es materia de cirugía en asuntos cardíacos es asunto de muy buen pronóstico. La cirugía cardíaca en el mundo, y en Colombia en particular, está en unos niveles de desarrollo sencillamente extraordinarios, extraordinarios. Yo pensé que usted nos iba también a invitar al plan de la tarde. Yo les tengo el plan. Antes de la entrevista con Felipe Arias. Espere que se me suena como aburrido, Dódemar. Espere, preparo la almohada. Aquí se van a entretener de lo lindo. Muy atentos a las redes sociales del Ministerio de Hacienda, 3 de la tarde, la transmisión de la rueda de prensa. Ah, no, eso sí apasiona, eso no me lo pierdo. Ojalá dure siquiera un par de horas para divertirnos alto. Llevar almohada y cobija. Es lo que recomiendan. Hágame el favor, de manera de mar, que usted no se le olvide, por razones de su oficio, estar pendiente de hasta la última palabra que se diga hoy. 26.1 billones de pesos. Nos van a sacar del bolsillo para demostrar, por una parte, los niveles de solidaridad, de buen corazón, de filantropía que tiene el presidente Duque con la plata de los demás, claro que sí. Y entonces 26.1 billones de pesos. Y a partir de ahí, conseguir la platica que se necesita para que no nos quiten la calificación de inversión. Entonces, ¿de dónde los van a sacar? Ya tengo por aquí una noticia, entre cosas y cosas de mar, que van a poner peajes en las ciudades. Sí, 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 sí. ¿Te se imaginas? Decía yo cuando hablábamos del impuesto verde. Con estos trancones en Bogotá, ¿además un peaje? Bueno, siempre lo han planteado, ¿no? Lo han planteado, poner un peaje para que las personas que quieran hacer uso de ciertas vías de la ciudad, vías rápidas, no sé cuál autopista de las que tenemos, de esas tan pequeñas. ¿Cuál será la vía rápida en Bogotá? No, pues no existe, no existe. Pero eso tiene que ser un peaje con un cobro electrónico, digital, automático. Tiene que ser, tiene que ser. No puede ser parar en una caseta a pagar nada, ¿no? No se imagina la caseta y la gente pagando. Sí, eso es importante aclararlo. Totalmente de acuerdo, Sergio. Oiga, nos escribe un oyente que ninguna almohada y ninguna cobija, que lo que hay que llevar es un tarro de vaselina. Bueno. ¡Qué horror! Bueno, también. Deje así. También, deje así. Ya está dicho también que salarios por encima de 2.4 millones de pesos a pagar impuestos. Es que los que se ganan 2.5 millones de pesos están muy riquitos, muy riquitos. Y es bueno, pues, que se saquen, se metan la mano al bolsillo y se saquen unos cuantos pesos para que ayuden a que se restablezcan las finanzas públicas. Vamos a ver, Demar, si hay novedades en cuanto a que esas finanzas públicas van a estar controladas y manejadas por un sistema de austeridad y de rigor en el gasto. Porque, ¿de dónde viene esa crisis? Ah, no. Todos se lo imputan al coronavirus. El coronavirus da para todo, para todo. La pobreza del país hoy se le debe al coronavirus. No se preocupen, quédense así. Pero sí, viene un capítulo en el tema de solidaridad sostenible que fija el techo a los gastos del Estado y establece, pues, obviamente unas limitantes para que durante los años del 22 al 26 el crecimiento anual de los gastos del personal y la adquisición de los bienes y servicios por parte del nivel central estén enmarcados primero en que no sean mayores a lo que se fije en el marco fiscal de mediano plazo, pero además en el crecimiento del PIB. Tiene que ser una medida absolutamente proporcional respecto al crecimiento del país. Así mismo serán los gastos. Pues es que a nadie le cabe que uno pueda gastar más de lo que gana. Pero bueno, aquí toca escribirlo. Hay que decir que uno no puede gastar más de lo que gana. Pero además pide el presidente facultades extraordinarias para fusionar, para eliminar o para, sí, hacer cambios en las entidades públicas del Estado. Y esto sí me recuerda mucho la reforma de ustedes en el gobierno Uribe, doctor Fernando, cuando fusionaron algunos ministerios y eliminaron otras entidades. Pero bueno, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que termina probándose. Lo que se logró, lo que se logró gracias a una gran colombiana que se llama Claudia Jiménez. Claro que sacamos ese proyecto de ley de facultades extraordinarias en el Congreso. Sobre eso tengo unas anécdotas simpáticas. Pero en fin, lo importante es que salió al otro lado ese proyecto y se pudo hacer una reforma ejemplar. La que hizo Álvaro Uribe Vélez a la gente parece que se le olvida. ¿No es cierto? Bueno. Todo en cultura. Esto también es cultura. Cultura tributaria, la que se nos viene encima. Hay que ver cómo la reforma puede llegar a tocar. Y de eso estaremos pendientes en esta sección, por supuesto. Cómo puede tocar la cultura, ¿sí? Vamos a ver si se meten también con impuestos al sector cultural en Colombia. ¿Qué? ¿A los museos? ¿A los museos? Ah, no, 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 eso ahí quieto. Doctor Londoño va a ver cómo se tramita aquello. Pero lo cierto es que estaremos muy pendientes y no nos desviemos más de nuestra cultura, la cultura real, que como les decíamos, tiene muchos galardones por delante, muchas celebraciones y bueno, les seguiremos contando. Por el momento, todo en cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 51 minutos.